Jamones Kaiser publica hoy en su Twitter La bancada del Partido Republicano ha decidido separarme de mis comisiones legislativas en el Congreso. Intentaré seguir haciendo mi aporte donde esto sea posible. También su amigo el diputado Gonzalo de la Carrera lo veía un rato y le dice que te sirve de aprendizaje que las palabras de Cass Valenongo que te aplicaron el fascismo de la secta. Ustedes saben que hablamos de la secta republicana. Así es la vida por Johannes Kaiser. ¿Quién más esperaba ahí? Si eres un tibio que no quiso hacer campaña por el en contra, tampoco quiso quedar mal con su partido. Un tibio y un cobarde no tienen otra opción que ser relegados de la política. Porque tú mostraste que en realidad era servil a José Antonio Cass, a la secta republicana y al globalismo finalmente. Entonces tu carrera ahora balancea en un lugar de nunca jamás. No vas a ser nunca un político confiable para la gente más patriota de este país. Ya no lo fuiste. Ya no hiciste campaña por el en contra y además perdiste. Y si hubieses ganado quizás tú hubiesen recibido de vuelta con un castiguito pequeño en el partido republicano. Pero ahora que el partido republicano se fue a pique, te van a echar la culpa a ti por no hacer campaña. Nosotros no te queremos porque realmente ya no podemos confiar en ti. Hay mucha gente que todavía piensa que eres un gran político, pero la verdad es que perdiste la confianza de mucha gente. Y eso nunca se va a olvidar. Así que te recomiendo salirte del partido republicano y empezar a hacer patriotismo independiente, como Gonzalo de la Carrera, y demostrar que te interesa tu país por último y que estás arrepentido de la pésima decisión que tomaste. Mi falta. Te autosaboteaste. Políticamente. Y ahora te toca defender a tu país porque no creo que tengas poquita plata en el banco como para arreglártela por ti solo si una vez que se acabe tu proceso de diputado no seas reelecto. Porque Gonzalo de la Carrera se está saliendo a la política. Tú deberías hacer lo mismo y aprovechar lo último que te queda para defender a tu país en un momento clave y sagra. En un momento de inflexión. Ahora van a apretar absolutamente el acelerador con la Agenda 2030 a partir de marzo en adelante. Tú lo sabes. Y todas las personas que tienen acceso a información importante lo saben. Y nosotros vamos a ir a por ustedes. Porque obtenemos un triunfo moral, político y nos da un empujón para limpiar el pantano, para drenar este pantano asqueroso que está lleno de cocodrilos y serpientes. Y tú tienes la oportunidad por último de salir bien de la política defendiendo tu país y no transformarte en uno de los traicioneros más grandes de la patria que ha habido y un tibio cobarde que no es capaz de defender a los suyos y a todo lo que ha defendido siempre como político. Puedes quedar como el traidor más grande de Chile junto a otros más como José Antonio Gás o voy a transformarte en uno de los salvadores de este país. Tú eliges. Yo y muchos compatriotas más millones preferimos una muerte honorable. Por eso, hoy, ayer, mañana y siempre en contra.